¡Suscríbete! El error, muchas veces en el error. Perfecto. El Twitter me sirve para poner mensajes fuertes, menos de lo que la gente piensa porque dicen, me pasa en el Twitter. No. No, sí, no, sí, no. Será un disparate, habrá que verlo, habrá que analizarlo. 76.235 seguidores tiene y casi 61.000 tweets se escribió. Y casi 61.000 tweets se escribió. ¿Saben quién me lo abrió? Porque yo no tenía ni quería tener para no complicarme la vida. Martín Lema. Ustedes, los políticos, ¿qué tienen en la cabeza? Y le gustó. No es que me gustó, me deje de gustar. A ti te encanta, que está bien, que es parte de la picana. Cuando uso Twitter y me dedico a determinados temas que hace años que estoy investigando. Irán, las vinculaciones con Venezuela, con la Argentina, el asesinato de Nisman. Que es Henry Kissinger, que es Klaus Schwab, que es Bill Gates, que es Rockefeller, que es Von der Leyen. Cita Rosa, ACDC, Damas Gratis, Chacho Ramos. Y hubo una última polémica con respecto a esa fotografía. Y allí queda la consideración de que dobló la apuesta sin reconocer que estaba cometiendo un error. No estaba cometiendo un error, yo tenía las dos fotos al mismo tiempo. Bambia la tosca, Bambia la tosca que no vale mentir, no vale mentir. Yo lo que quería es que quedara claro que el nuevo presidente de Colombia era dirigente del M19. Wow, que hallazgo periodístico, chiquilines. Y todos sabemos que la FARC y el M19 están vinculados a narcotráfico. Pero esa postura no se desacredita por haber publicado una foto que no era. No, porque yo inmediatamente, bueno, se usa la ironía, el que la capta la capta y el que no lo lamento. No, bueno, si me estás tomando el pelo. Y después dije, ¿se calmaron? Bueno, ahora les doy la verdadera. ¿Les gusta más esta? Yo si me equivoco lo reconozco, pero la mayor parte de las veces lo hago a propósito. Me tenté de risa, disculpe. Usted no quiere que seamos literales, sino que advirtamos algo muy subjetivo. Es su ironía. Usted acá ha ido zigzagueando. La literalidad me tiene preocupada como docente. Pero es otro tema, Graciela. Acá se le consultó, usted es hábil para zigzaguear. No, no, no soy hábil. Soy demasiado directa. Vamos a ver si nos podemos escuchar. Lo que le estamos acá tratando de consultar es si efectivamente asumir un cargo de senadora de la República le permite esa cuestión de decir algo sobre lo que después tiene que pedir disculpas. Una vez tuve que pedir disculpas. Una vez porque una vez me equivoqué. No, esa estupidez conmigo no corre. Quiero decir que la senadora Bianchi, no solo senadora, ocupa regularmente la vicepresidencia de la República. Estamos en el horno. Siendo en ese momento vicepresidenta de la República criticando y vinculando al futuro presidente con el narcotráfico. Si es la verdad. Yo, bueno, está bien. Es absolutamente la verdad. Yo creo que eso es falso completamente. Está comprobado. No soy periodista, soy panelista. No solo difunde información, sino que personaliza el caso de la esposa de la Fiscal Díaz. No veo la ironía acá. No me da. Si puedo contestar, me habilita. Es probable que Graciela sea mucho más inteligente que yo, seguramente. Si yo soy el objetivo, avísenme. Es una guerra, señores. Es una guerra. Pedí disculpas. Punto. Y en este caso, la fiscal que había sido recientemente trasladada. Tengo la resolución. Y hacía un año y medio que había sido trasladada. Bueno, pero miren que no... No vi en las redes la resolución. Si el tema... La tengo yo. Pero está en las redes. La tengo yo. No me hagan hablar de un tema que no es el que yo vine a hablar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Atenti, señora. Es un desafío el tema de la inmediatez, ¿no? Y el muchas veces no tomarse ese minuto para decir, bueno, lo pienso dos veces o... ¿Cómo lo maneja usted? La frase dice, ¿está chequeado? Bueno, yo no sé periodista para chequear, primero. No, no, no. La frase dice, ¿está chequeado? Bueno, yo no sé periodista para chequear, primero. No, no, no. La conservadora, la gorda del bausá. ¿Viste lo que logré? ¿Viste lo que logré? ¿Viste lo que logré? ¡Qué locura, Latino! ¡Qué locura! Los invito a seguir sumando gente y a colaborar económicamente con esta causa. Y los paisanos le dicen... El astor y vergarismo. El astor y vergarismo. Como uno es nombre de campo. Los pollos son animales, las ovejas son animales. Y hasta las piedras salen. Volvieron las carteras, volvieron las carteras. Las vacas son animales, los cerdos son animales. ¿A dónde van? Hablemos de campo. El día que lo monté en el medio del campo, me miró como diciendo... Te doy la cola.